Buenas tardes para todos, mi nombre es Mónica Ruidía, soy la directora comercial de la organización Pajonales AES y hoy estamos participando de esta feria con nuestros aliados ORF, ROA, con quien tenemos un acuerdo comercial para distribuir las semillas de arroz que nosotros producimos. Nuestras variedades son Panorama 394, Maja 6, Orisica 1 y Cálida 22. Hoy tenemos una promoción que le entregamos al agricultor unos bioinsumos por la compra de las semillas. Nosotros producimos nuestra propia semilla y producimos los bioinsumos en nuestra planta de bioinsumos en Ambalema. Hablemos un poco sobre la cultura agricultura sostenible. Pajonales ha sido reconocida como una empresa que maneja el concepto de sostenibilidad en la agricultura. A nosotros nos interesa que el agricultor tenga la cultura de aplicar bioinsumos para que mejore la producción y ayude también al sostenimiento del medio ambiente. Cuéntenos un poco más para qué sirven estos productos, la gente cómo recibe estos productos de este tiempo. Los bioinsumos nuestros ayudan a las asimilaciones de los elementos que tienen los suelos. Tenemos un producto que se llama Fosfobacter, que es un solubilizador de fósforo. Nitrova, que ayuda a la asimilación de nitrógeno. Bacilobacter y Fitova, que son dos productos que los agricultores utilizan para el tratamiento de semilla y protegerla de enfermedades. Finalmente, ¿qué puntos ustedes tienen y cómo se pueden contactar para las personas que estén interesadas en obtener estos productos? Pueden acercarse a cualquier punto de venta de ORF. Con ellos nosotros tenemos toda la distribución de todos los productos nuestros, tanto semillas de arroz como bien sumos.